¡Ay! ¡No quiero trabajar hoy! Estar en tus peores días. Esto es por si te atreves a pensar en el trabajo. Y encontrar el amor de tu vida. O al menos de esa semana. Bueno, el caso es que ella me aprovechó con su moto y ahora estoy en el hospital. Le pasa a mí. Y te puede pasar a ti. Eres bastante inconsciente. Y tú engreída. Chica Cartón. La historia de mí. Y tal vez de ti también. Sábados a las 10 y 30 de la mañana. Por Señal Colombia.